Señoras y señores, hoy vamos a estar reaccionando de la mano del colo. Si esto sale mal, es culpa del colo. Y él le va a echar la culpa a un amigo. Pero bueno, no he visto nada. Hoy vamos a estar reaccionando a John Smith. Uno de los mejores jugadores de iPad chino sería el para hoy con iPad. Dicen que es una locura lo que juega. Yo no he visto nada. No pongo las manos en el fuego porque me acaba de decir el colo. Yo le voy a dar play a esto. Y vamos a ver qué onda. Vi dos jugaditas y de verdad sí es muy rápido y tiene mucha reacción. Pero no he visto completo. Viste que hay veces que te meten una intro, ves algo así y coso. En la descripción del video va a estar el canal de él. Pueden dejar un like y una suscripción si les gusta el contenido. Y no se olviden de dejar en los comentarios otros creadores de contenido que les gustaría que reaccionen muchachos. Estas reacciones en vivo las estamos haciendo por kick. Vamos a darle play. Y bueno, crucemos los dedos. Esto no sé qué va a salir. Vamos a ver qué sale. Arranca. Bueno, la musiquita. Mata otro. Che, la musiquita. Ok. Muy bien. Bien. Bueno, cortó la música. Tenía miedo que la música siga toda la partida. El colo me dijo que tenía música y bueno, ahora... Esa jugadita que metió al principio me gustó, ¿eh? Es más, la volver... Disculpen, la voy a volver. Disculpen, disculpen. Disculpen, la voy a volver porque no la vi bien. Baja uno arriba. Baja uno arriba. Prefire ahí. Estaba más prestando la atención a que se salga la música. Conecta acá. Recarga. Bien. Viene el chino. Bien, ahí cortó la música. Bien. Tampoco fue una locura la jugada. Pero bajó bien, bajó bien, bajó bien. Me gusta el chino, ¿eh? Buena facción. Creo que hay uno arriba. 49... Bueno, esto es Libic por lo que... Por lo que puedo llegar a ver por el contador de... De gente viva. No creo que vaya por la mitad de la partida. Si bien es un video corto... Va a tratar de recuperarse al máximo. No alcanzo a ver el HUD. Buen control de retroceso sin agacharse. Me cae uno. Uy, juega Colo, ¿eh? Juega, ¿eh? Juega. Juega, tiene... Ya cuando tiene en esa precisión... En el pack de movimiento... Ya te das cuenta que hay un jugador... Que tiene su tiempo jugándole. Se vuelve a caer uno arriba. Aún relajadito. Voy a entrar ahí. Ocho bajitas. Ya sé ocho bajas. Ocho bajas en Libic es mucho, ¿eh? Va por ahí. Tiene uno atrás y otro adelante. Me gusta lo que veo. Me gusta color lo que estoy viendo. Piqueos insanos. Un poquito de firulete. Totalmente necesario. Le vienen dos. Uno noqueado. Conecta. No, Chino, no me pongas esa música, por favor. Esa música tiene copyright, ¿no? Llego que me revientan el... No, te voy a tener que mutear, Chino. Disculpame, pero te voy a mutear hasta el próximo... Próximo momento donde saques la música. Esa música... Esa música tiene copyright. A mí no me digan. No, hijo de puta. Sigue con la música. Bueno, lo vamos a ver lutear un poquitito. Vamos a ver qué armas va a llevar. Se va con la P90 y M4. P90 y M4, muchachos. Bien. Inteligente. Inteligente. A ver. No, loco. No, loco. No tiene copyright esta música. Si tuviera copyright, ¿lo habrían baneado? No, no. No lo banean, por... Mezca. Muteamos al Chino, muchachos. Tiene uno más ahí. Empieza a conectar. Trata de mover. Opa. Sacó la música, perfecto. Conecta ahí. Ojo. Son como en las transiciones que le pone música. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Cae uno más. Uff, que bien eso Uy boludo, que bien que se mueve De las cosas que mejor estoy destacando De John Es el tema del movimiento Cómo se mueve Y cómo, o sea, no expone Expone lo mínimo el cuerpo Están cagando el tiro ahí Con el cabuno lo va a rematar el otro, no alcanza Muy rápido John, eh Bien colo, eh Bien colo por el momento Uy, es fue completo Les aviso una cosa gente, ese movimiento Que acaba de hacer él, no se hace más, eh Dos, creo Bien, eh, bien, me gusta Esa, eso no se hace más Han bajado el A ver cómo No sé si usa mira asistido o no Pareciera que no, eh Buen control de retroceso, eh De la por 3 y la por 4 lo tiene fino, eh No sé si va a despegar más No sé si va a despegar más Este movimiento no se hace más, gente, eh No sé cómo es la onda, pero ya la traté de hacer varias veces y nos partió la cabeza. Bueno, esto está en Narnia. En Libic, por lo general... No, 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 no. No, 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 Chino, no me jodas. No me jodas con el cos. Está mucho tiempo ahí. Nerfearon la burbuja. Correcto, de Jeremy. Bueno, la aguantamos un ratitito sin... A ver si sigue con cos. No, me cago. Está para nada de terminar el video. Es un video bastante cortito. 11 le quedan igual, ¿eh? ¿La gana o no la gana? Queda muy poco de video. ¿La gana o no la gana? Va en rayas, va como yendo fuera de zona buscando algún enemigo que vean... A ver, uh, cómo baja el contador, ¿eh? Se están recagando tiros. Acá están. Acá están. Tira la burbuja. Seguramente trate de caer arriba. Conecta. No tenemos más música. Perfecto. Velocidad auténtica. No, bueno, no sé dónde estaba. Hacá. ¡Hacá a la gana o no! ¿Qué es esto, colorado? ¿Qué es esta cagada que me está pasando, hermano? ¿Hoy se come buen final? No, hermano, tengo que cortar. Yo para subir este video tengo que cortar esto, boludo. ¿Qué pasó, colorado? Ah, no, pará, 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 pará. Me retracto, me retracto. Este video es de hace dos, tres semanas. Cuatro semanas, me parece. A ver. Esto tiene dos, tres semanas. Esto es reinicio de temporada, muchachos. Está, está, vale, vale. Esto es reinicio de temporada, me parece, ¿eh? Vamos a cortar por acá el video. En el chat me va a tener que decir la gente si lo aprueba o no lo aprueba en el Paraboy de iPad. Está complicado, chicos, ¿eh? Está muy complicado el video que nos acaba de pasar el colorado.